Paz en Cristo hay al aprender de Él Por amor Él nos libró del pecado en el cuerpo A Él le escucha bien y te hará brillar Si lo puedes conocer, paz en Cristo hay Nos esperas, somos las solas Su fuerza da, si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Paz en Cristo hay, anda ya con Él Desde cada día ven a Jerusalén Sana el corazón, lágrimas no habrá Si vivimos como Él, paz en Cristo hay Nos esperas, somos las solas Su fuerza da, si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Nos da esperas, somos las solas Somos las solas, tu fuerza da, si no puedes más Nos da refugio en la tempestad Si donde estás, somos las solas Si donde estás no hay paz Paz en Cristo hay Si donde estás no hay paz Siempre en Cristo hay paz Aprende de mí y escucha mis palabras Camina en la mansedumbre de mi espíritu Y en mí tendrás paz Gracias por ver el video